Lo que parecía una leyenda urbana terminó siendo una realidad. La presencia de un cocodrilo en la Laguna La Piedad, que es un área natural importante que debe ser protegida, no solo se comprobó gracias a sobrevuelos de drones, ahora ya se maneja la hipótesis que podrían ser dos y hasta tres los lagartos. Con la finalidad de intensificar la búsqueda de este reptil semiacuático, este lunes 29 de abril llegó a la Laguna La Piedad Personal de la Profepa de la Unidad de Bienestar Animal, quienes desde el viernes y el sábado realizaron trabajos conjuntos con protección civil y bomberos de Coautitlán Iscali a fin de ubicar y rescatar al cocodrilo. Con el sobrevuelo de drones, al reptil se le ha visto caminar a la Riviera de la Piedad, asoleándose sobre un sillón blanco que flota en el agua y además ha sido captado nadando. Incluso este 29 de abril le lanzaron carnada de pollo para buscar capturarlo, aunque sin éxito. El trabajo para atraparlo no ha sido fácil porque los cocodrilos son animales muy hábiles en un ambiente acuático como lo es esta laguna, que además contiene agua turbia. Por ello, autoridades de Coautitlán Iscali, a través de la Dirección de Sustentabilidad y Medio Ambiente, reiteraron su llamado a la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat para llevar a cabo una revisión de la laguna y, en su caso, la captura y rescate del animal, que cuenta con un estatus de protección de la NOM 059 Semarnat 2010 con los protocolos correspondientes. Cabe recordar que La Piedad tiene una extensión de 39 hectáreas y una capacidad de almacenamiento de 0.8 millones de metros cúbicos y un polígono de influencia de 208 hectáreas de tierras ejidales no urbanizadas, que es una franja natural no protegida y agrícola que enfrenta fuertes presiones inmobiliarias, de acuerdo a expertos del Área de Investigación en Crecimiento y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma Metropolitana. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.